¡Déjame! ¡Bobby Birhob ha muerto! Ha hecho un trato con el prototipo, pero todo ha resultado mal. La convencerá de que traicione a Hoppy a cambio de un par de ojos nuevos. ¿Qué pasará si Bobby Birhob salva a Capnap del prototipo? ¿Y si Hoppy nos salva de hoogie-googie pesadilla? Pero eso no es todo, el prototipo nos habla cara a cara. Y revela sus oscuros secretos. ¿Qué es lo que va a pasar? Quédate para descubrirlo. Pero antes recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificación y dejar tu pedazo de like. El primer video es de Boogie Hoogie y nos quedamos abriendo la celda para encontrar a Bobby Birhob. Ahí está, si escucha algo. Es Bobby. Alguien está vivo. Tan triste que no puedo verte. Pero al menos puedo vengarme. Hola chicos. Modo pesadilla. Tiene modo malvado activado. Se fue. Nos está buscando. Ella lo ha dicho. Creo que es ciega. No puede vernos, pero nos puede olfatear. Así que hay que tratar de escapar de ella. Por aquí. Me has traicionado. No confía en nadie en ahora. Ok, viene por nosotros. Hay que huir. Vamos, cerramos la celda. Ahí viene. Está pisándonos los talones. Vamos a cerrar esta otra celda. Aunque no creo que la detenga por mucho tiempo. Ok, activamos eso. Vean eso. Pasó corriendo y destruyó todas las cildas. ¿Dónde estás? Puedo escucharte perfectamente. Vamos a tratar de escondernos. Si nos mantenemos quietos, no nos va a descubrir. Todos me dejaron aquí para que me pudriera. Ahora ensucian el barro de estas tierras. Hay que aprovechar que se fue para el otro lado para que nosotros corramos hacia el lado opuesto. Ok. Ahí viene. Nuevamente. Tenemos que mantenernos quietos por unos segundos para que no nos descubra. Ahora aquí. Ahí está. Casi. Ok, salimos. Vamos, 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 vamos. Tenemos que correr. Oh, bien, esta zona no. No se encontró. Esto es porque te burlaste y me torturaste. Hopi. Llegó a salvarnos. No, veniste después de todo. ¿Has decidido recordar que un viejo amigo te atrapó? Estuve esperando este momento durante mucho tiempo. No puede ser. Bobby Berryhop está muy enojada. Acabaría contigo sola, pero el prototipo te necesita vivo porque me ofreció nuevos ojos. Trato cerrado. Te invoco prototipo. La amenaza de Playtime. El salvador de tus seguidores. Toma estas ofrendas. Ya que esto es lo que has pedido. Por favor, ven a mí. No puede ser. ¡Bobby! Bobby nos traicionó a cambio de unos ojos. Ahí está. El prototipo ha llegado. Bobby, finalmente decidiste aparecer. Y veo que trajiste algunos regalos. Hay una recompensa por tu servicio. Levántate, mi niño. Hoy es tu gran día. Podrás obtener nuevos ojos. Pero este regalo requiere un sacrificio. Ojos por ojos. Ojos por ojos. Estas son las reglas. Lleva a Hoppy a los desechos de ácido. Tomaré sus ojos y los conectaré contigo. ¿Qué pasa, Bobby? ¿No querías venganza? Ella te dejó. Todos te dejaron pudrirte. ¿O te olvidaste que es su culpa y solo yo soy tu verdadero amigo y maestro? No me decepciones esta vez. Bobby. Hoppy. Le está hablando a Bobby. No hagas esto, Bobby. Te está manipulando. Pero no puedo hacer eso. Ella era mi amiga. ¿Qué quieres decir? Has elegido el camino equivocado. Bueno, entonces Hoppy pagará tu desobediencia con su vida. No. Lo atravesó a Bobby. Bobby. Lo siento mucho. Por favor, perdóname. La tiró al ácido. Qué malvado. He regresado. Mr. Delight. Vean eso. Golpeó el prototipo. Con ese cubo gigantesco de metal. Oh. Vamos. Salva a Bobby. Pero es que ha caído en el ácido. ¿Qué podemos hacer? ¿Seguirá con vida? ¿Seguirá siendo la misma? ¿O se convertirá en algo horrible? Vamos a descubrirlo. Vean. Ahí está Hoppy. Mr. Delight. No. Lo siento, Hoppy. Era demasiado tarde para salvarla. Bobby. Ella está muerta. Tenemos que seguir adelante. No podemos quedarnos lamentándonos por Bobby. No. Por favor. No puede ser. No puede tener este final tan triste. Ella estaba muy enojada. Pero pensé que podríamos salvarla. Fue mi culpa. ¿Cómo pude olvidarme de mi amiga? Que descanse en paz. Bobby. No. No pueden decirme que Bobby ha muerto en realidad. Puedo creer que Bobby realmente esté muerta. Tenemos que dejar un super mega like para que de alguna forma logren encontrar la manera de salvarla. Así que eso está en sus manos, chicos. Vayan a dejar un like a este video para que Bobby se salve. ¿Qué pasaría si Capnap en la escena final es salvado por Bobby Virgo? Vamos a descubrirlo. Video de Save Playtime. Ok. Ahí está. Se está electrocutando. Está a punto de ser quemado. Y de morir a manos del prototipo. Veremos qué pasa si Bobby lo salva. Ya vimos qué pasó en el video anterior si Crafty Core lo ayudaba. Ahora vamos a ver qué pasa en esta escena secreta. Aquí viene la mano del prototipo. Va a bajar en cualquier momento. Ahí está. Capnap se entrega a él. Pero es justo entonces cuando Bobby aparece. Vean eso. Y empieza a luchar tratando de arrancarle la mano al prototipo. Lo logró. Lo consiguió. Alégrate de que Dog Day todavía crea en ti. Encuéntranos. Estaremos ahí para ti. Y se van. Se van a marchar. ¿Qué pasaría si Hoogie Googie se encuentra con Hoppy Hotskob? Vamos a ver esta escena secreta. Ok, aquí viene. Ha salido del televisor. Nos persigue por los pasillos. Con este gas rojo que nos rodea por completo. Y ya, cada vez está más cerca. Creo que es la vez que más cerca ha estado de nosotros. No, aquí viene. Creo que tenemos que ir por acá. Oh, ahí está. Hoppy acaba de romper el techo. Hotskob nos espantó. Salió de la nada. Y dice... ¡Ahí estás! ¡Dame un momento! Se va a regresar. Volvió a subir. ¿Qué es lo que piensa hacer? Ok, vamos a seguir por acá. Uy, no, 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 no. Se acerca cada vez más. Ahí está. Tenemos que ir hacia... Hacia este lugar. Pero no hay salida. No puede ser. ¡Oh! Hoppy regresó. Aplastó al Hoogie. Le cayó encima. Ese era su plan. Justo a tiempo, ¿cierto? Me lo agradecerás más tarde, amigo. Y se va a ir. Nuevamente se fue. Se abre una nueva puerta. Se abre la compuerta. Y seguimos adelante. Nuestro encuentro con el prototipo parte 2. Video de Motian Games. Hola, mi nombre es... Prototipo. Supongo que me conoces. Poppy puede decir que eres culpable. Pero para mí solo eres patético. Mataste a todos y me los entregaste. Así que el que realmente desea morir... ¡Eres tú! Te enviaré... A donde empezamos. A divertirnos. Y listo. Encontrarás tu nuevo gra... Pa... Comencemos. Vean. Oh my god. Nos lanzó hasta con un peluchito de Bobby Brejo. ¿Estamos siguiendo las órdenes del prototipo ahora? No estoy entendiendo muy bien lo que está pasando. Pero lo descubriremos en un siguiente video. Por ahora llegamos al final del video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal. Activar la campanita de notificación. Y dejar su pedazo de like. Gracias por ver el video